Ayer salía publicado en el boletín oficial una compra del Ministerio que dirige Tolosa Paz, Ministerio de Desarrollo Social, que habitualmente hace compras justamente de alimentos que han sido en algún otro momento cuestionadas y frenadas. En este caso tiene que ver con la compra de 540.000 botellas de aceite de un litro y medio, envase grande. El precio de compra unitario es de 1.136 pesos y acá lo que tiene que ver con... Precios justos. Claro. Los precios justos la tienen a 705, ¿no? Exactamente. El aceite es de marca Marolio, el que están comprando, y lo comparan justamente con este envase, que muchos comercios, algunos dicen, no, esto no existe, es incomparable porque este es un producto que se hace específicamente. Mentira. ¿Cómo? Mentira, porque cuestionan... Pero no entiendo qué es lo que cuestionan. Cuestionan que esa botella de 1,5 litros no se consigue en supermercados. Ah, ok. De todas maneras, si uno hace un análisis, la marca que sea de precios justos o de precios competitivos, los más baratos están en 550, 570 pesos el litro de aceite de girasol. O sea, que si uno lo extrapola, están 700, 750... ¿Vos sabés quién es el dueño de Marolio? ¿Sabés quién es o no? ¿Quién es? Dígalo usted. ¿Quién es? Víctor Fera. Víctor Fera. Que es enamorado del kirchnerismo. Enamorado. El dueño de Maxi Consumo. Está enamorado del kirchnerismo. Dice, esta es la economía que necesitamos. Claro, para él está bien. Bueno, productor de cantidad y es mayorista. Los mayoristas entraron en precios justos. Los mayoristas entraron en precios justos justamente ahora y es un reclamo de los minoristas que están vendiendo ellos directamente y no les dejan comprar. Es importante preguntarle, Víctor, a ver cómo es este tema. A lo mejor lo sale a explicar, ¿me entendés? Decir, bueno, no, mirá, en realidad, y tiene su respuesta. Pero, claro, ahí está. Pero bueno, obviamente... 140.000 botellas de aceite con sobreprecio en relación a cómo lo compró este... En teoría no debería permitirse porque hay una norma... ¿Se sabe para qué se lo compró? ¿Cuál es el destino de estas botellas de aceite? El destino es justamente las canastas de alimentos que reparten en sectores que lo necesitan. Algo que hace sistemáticamente el Ministerio de Desarrollo Social. Destina justamente estos alimentos también para comedores y demás. ¿De quién eran los fideos que compró también? ¿Quién era que fue Daniel Arroyo? Daniel Arroyo, la operación finalmente se terminó parando y desde ese momento, este es el punto... Se paró porque se inmediatizó, si no avanzaba. Decía que estaba apurado, que, bueno, no pude buscar mucho precio. Que se judicializó, además. Y terminaron en despidos, obviamente, de los funcionarios que lo habían habilitado. Desde ese momento hay una cláusula que impide que hay que hacer el chequeo justamente con esto, con precios justos. Nada se puede estar comprando, el Ministerio de Desarrollo Social, por encima de estos valores, lo cual, obviamente, esto da la pauta de que no se está problemando. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo soy el privado, el dueño de... Y vos sos Tolosa Paz. Venís a comprarme... ¿Yo qué te voy a vender? Yo te lo vendo el precio que te lo pongo. ¿Vos lo compraste? Se terminó. Ese es el mercado. ¿O no? No es el problema el que vende. El problema es el que compra. Exacto. Lo que siempre terminan de aducir acá quienes venden es que el Estado termina pagando a veces a seis meses, que el precio que estás fijando no es el que hay hoy en la góndola, sino el que vas a percibir dentro de seis meses cuando también te pagas el producto. Y hoy facturo, pago impuestos y cuando cobro, bueno, por eso me estoy cubriendo, decimos. Exactamente. Bueno, bueno, y salto a... ¿Esto sí se entregó, esta mercadería? Está publicado. Esto es el pedido, ¿no? El pedido. Es hacer oficial el pedido. Bueno, 540.000 botellas de aceite con sobreprecio. Bueno, ahí está. Hacemos la...